La famosa pareja de la isla de las tentaciones, Fanny y Christopher, han roto cuatro meses después de haberse casado. Otro matrimonio breve y una ruptura inesperada, ya que la pareja es dada a compartir vídeos juntos en Instagram y para el canal de MAD y la semana pasada la colaboradora televisiva aparecía sorprendiendo al ex concursante con su nuevo look. Fanny Carvajo ha sorprendido a sus seguidores anunciando en su canal de MAD que ha dejado a Christopher. La polémica pareja no es la primera vez que lo deja, sin embargo sí que es la primera vez desde que están casados, ya que solo hace cuatro meses de la boda. Según Estefanía ya hacía algún tiempo que no iban bien, pero ella se encargaba de mostrar buena cara de cara a la galería. Hasta ahora que se ha visto obligada a romper el silencio y romper definitivamente su relación con el ex concursante de la isla de las tentaciones. Fanny se ha abierto en canal y se ha mostrado entre lágrimas rota de dolor anunciando esta drástica decisión. La colaboradora del debate de la isla de las tentaciones ha confesado que se encuentra en el peor momento de su vida y que el otro día tuvo un fuerte ataque de ansiedad a las 5 de la madrugada que la asustó mucho. La ex concursante lleva días que no aparece por los platos y es que se pasa los días llorando muy mal. Tras nueve años de relación y cuatro meses de casados, Estefanía se ha dado cuenta que algo iba mal y ha confesado que llevaba mucho tiempo reflexionando sobre su futuro con Christopher Guzmán. La ex concursante parece que ha tomado esta decisión y es definitiva, aunque admite que su marido ha sido muy buen padre de su hijo Emilio y que no tiene ninguna palabra mala contra él. Eso sí ha visto que su relación le estaba pasando factura y que lo mejor era romper y no seguir mareando la perdiz. Se junta también sus problemas para ser padres, sus negocios y asuntos familiares que han acabado afectando al influencer. Fanny Carvajo ha admitido que tras todo lo ocurrido necesita buscar ayuda psicológica para superar este duro bache que la tiene sin ganas de nada y preocupada y llorando. Según su vídeo parece que finalmente la ruptura entre la pareja es definitiva y ha pillado algo desprevenidos a sus seguidores. Ya que hace tan solo una semana en un vídeo también de Mbmad aparecía la colaboradora enseñando a su pareja su nuevo cambio de look al teñirse de color morado y nada parecía indicar que los recién casados tenían problemas de tal envergadura. Un nuevo matrimonio breve se junta al de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Parece ser que muchos famosos se dan cuenta de que no quieren seguir con sus relaciones pocos meses después de darse el sí quiero. Christopher por su parte se mantiene en silencio tras el anuncio de su ruptura por parte de Fanny. Falta ver si es cierto que esta vez es la definitiva o no. Gracias por ver el video.